No, no, es lo que te digo, creo que el ego les ganó, el ego estuvo siempre de por medio de ellos pues no querer a un gobierno del presidente, no querer al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pero hoy vemos que hay madurez política en los dos órganos de gobierno estatal, municipal con la federación creo que te digo es muy importante que haya esta coordinación y lo hemos visto viene el secretario Adán Augusto a darnos buenas noticias, el secretario Adán Augusto es la tercera vez que visita Durango en el sexenio, al empezar el sexenio del señor gobernador Esteban Villegas entonces ahí nos damos cuenta que la federación siempre ha querido a Durango pero más bien el gobierno anterior nunca había querido hacer ningún tipo de gestión no sabemos por qué, te digo el ego les ganó y ellos venían y decían aquí a ustedes mismos a los medios de comunicación que la federación no ayudaba a Durango y que Durango no les importaba Corte o práctica a los medios de comunicación que murió en internet se quitar hasta la acción limpiñecía El organismo se formó un trabajo en Dios O sea, cualquier proceso denominación Hacha